La importancia está en poner en valor la labor del periodismo y de las periodistas porque creo que son tiempos difíciles para ejercer el periodismo. Uno de los elementos fundamentales del por qué se les agrede es justo por los niveles de corrupción. La función del periodismo es hacer investigaciones justamente sobre esto y darlo a conocer. Entonces señalar que justamente se les está agrediendo y que además en México esos crímenes tienen un alto índice de intimidad, pues bueno, ese es un momento para poder hablar de ello. Esta es una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona a través de la Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional, que es gestionada por la Asociación Paula Permexic, Mesa por México en catalán. Justamente por reconocer la situación que está viviendo México como uno de los países donde más se agrede a periodistas a nivel mundial. Esta es la manera que tenemos desde el extranjero, pues de poner nuestro gran granito de arroz. Es un programa que tiene una duración de seis meses, que acoge entre dos o tres periodistas cada seis meses. Y ofrece cuatro áreas, cuatro ejes, ¿no? De, bueno, los que trabajamos, el apoyo psicosocial, el de salud, el formativo y el de incidencia política. Y desde el dos mil diecisiete que empezó el programa han pasado por aquí veintitrés periodistas. Los periodistas son los ojos de la sociedad y quienes de alguna manera, pues bueno, están viendo cosas que al resto se nos escapan, ¿no? Y nos van a conocer esto, digamos, como de una forma profesional, informada, ahora lo desgranan y nos muestran estas cuestiones. Entonces, claro, silenciarlos, pues tiene ese costo para la democracia, ¿no? De que no podemos ver más allá de lo que está enfrente de nuestras narices. Claro, es la comunidad la que de alguna manera también se queda un poco huérfana, ¿no? También de poder entender que, claro, la mayoría puede ver ese bacha ahí y algún activista, bueno, pues, para acción. Pero en general los datos y la información de la trama de cómo ha ocurrido, pues generalmente viene de los periodistas. Y desde luego es tremendo para una familia que ha sufrido el asesinato o incluso las agresiones, las amenazas o el desplazamiento. Pero un familiar, pues es terrible, ¿no? Por el desarraigo que conlleva, por la carga familiar económica que también conlleva tener que moverse a su lugar de residencia, ¿no? Afectiva, psicosocial, ¿no? Afectaciones también psicosociales muy, muy grandes. Las noticias ocurren en nuestros barrios, en nuestras calles, ¿no? La información está ahí, como decíamos, esto del bache, pero, o sea, también, pues bueno, o sea, el sentido democrático, al menos en las sociedades democráticas que conllevan también a la elección de nuestros representantes políticos, pues bueno, también en principio debería de ser uno de los elementos para poder tomar esas decisiones, ¿no? Tal ha cumplido, o tal no, o esta es la historia de tal personaje, ¿no? Sabemos que en México es muy difícil, de todos modos, porque bueno, o sea, siempre hay una cortina de humo atrás. Pero hay casos donde se ha dado a conocer también, ¿no? O sea, circunstancias y que algunos candidatos, candidatas han caído también por esa, por los descubrimientos que se han hecho, ¿no? Es una constante también aparecer en las listas internacionales como el país con mayor número de asesinatos de periodistas, pero también con cerca de un 99% de impunidad en los casos en los que ha habido asesinatos, ¿no? Las agresiones anuales que están entre los 400 o 600 agresiones, ¿no? Que se van documentando año tras año por artículo 19, por el Comité para la Protección de Periodistas, por Reportores Sin Fronteras, por la Red de Periodistas de APEM. O sea, al final de cuentas hay un conteo ahí también de estas agresiones que, bueno, que son las que conocemos porque de alguna manera se denuncian, aunque no sea judicialmente, pero al menos hay alguien que las escucha, ¿no? Y una gran, gran cantidad indeterminada también de periodistas desplazados, de sus regiones, ¿no? En este tiempo de fake news, en este tiempo de noticias falsas, en este tiempo de redes sociales que también todo parece pasar por ahí, ¿no? Pues el público debe de poder también tener esta forma de analizar críticamente los medios, ¿no? Y también, bueno, pues empezar a apoyarlos. Apoyarlos tanto en la credibilidad que tienen como económicamente, desde luego, ver las formas en que, pues no sé, o sea, se puede retribuir económicamente esa labor, ¿no? Necesitamos a los periodistas vivos, lo necesitamos también, que si necesitan dejar esa labor durante algún tiempo, reflexionar, moverse, bueno, pues también, o sea, poner en valor la vida sobre todo, ¿no? Antes que la noticia, yo creo que ese es lo primero. Y en cuanto al público, ¿no? Pues poner en valor también ese trabajo que están haciendo, ¿no? O sea, justamente en este marco del Día Internacional contra la Impunidad, pues justamente, o sea, valorarlo, porque este trabajo realmente es impagable, ¿no? O sea, los corresponsales de guerra que están en Gaza ahora mismo, pero también aquel que está deportando sobre ese bache del que hablábamos, yo creo que ese valor es impagable, ¿no?